Fátima, 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 vamos, está el botiquín aquí, se la cargamos, Oscar, está el botiquín aquí, tráelo, está el botiquín aquí, yo lo compré, Oscar ¡Wiwi Rizki! Mis queridos amigos, le vamos a hacer una broma a Joss Aquí tenemos, miren, a la familia Treviño, eh, los Treviño, eh, que vinieron a hospedarse al Hotel Playa los Wiwi Rizkis Y entonces van a ser nuestros cómplices Vamos a hacerle una broma a Joss, la broma trata de que vamos a hacer que Fátima se desmaya Entonces vamos a ir a gritarle a Joss y vamos a ver la reacción que tiene, ¿ok? ¿ok? ¿están listos? Familia Treviño, ¿están listos? No le digan, no le va a decir nada de mi niño, no le va a decir nada, eh Hace un momento fui con Joss y le avisé que ya vamos a ir a grabar, él cree que vamos a ir a grabar, está ahí en el remolque, está ahí en el remolque Oye Joss, ya vamos a ir a grabar, eh Ya, Margele, ¿las ponió el señor de las motos? Sí, me va a traer las motos y ya vamos, va Ok Ahorita te aviso ¿Va a venir a sacar con las motos? Sí, las trae Ah, súper chido Va Ya van a ir para allá Vale Pero lo que tenemos que hacer primero es, ¿cómo te vas a desmayar? A ver, ¿cómo lo ponemos? Venga, venga, familia Treviño, a ver, ¿cómo la ponemos? La señora estrella, a ver, a ver Señora estrella, agárreme Agárrele, agárrele, la señora, agárrele ¡Ajá, señora, me siento más! No me agarró, ella no ¡El que sigue! Pero, ándale así Que estabas en la silla Que estabas en la silla y te caíste, ¿va? Entonces ahorita vamos a gritar Y tú vas y le avisas a José ¿Qué? A ver, a ver, cara de espantado Fátima, ya está lista, eh Ya está lista, vamos a empezar, eh El gritadero, el gritadero, eh Déjame, tomo una foto aquí ¿Están listos? ¿Están listos Treviño? Ok, ya ¡Jos! 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 Se desmayó Fátima Fátima se desmayó, se desmayó, córrele Fátima se desmayó, córrele ¿En serio? Sí, pues Fátima se desmayó, córrele, córrele ¡Jos! ¡Jos! Se desmayó Fátima ¿Qué le pasó? Se desmayó Fátima ¿Se cayó de la silla? Sí, sí, se cayó de la silla Se golpeó la cabeza Ayúdala, por favor Fátima Sí Fátima ¿Te duele algo? Fátima, no mi amor, no mi amor Espérate, espérate Espérate, espérate No te asustes No te asustes No te asustes Vas Yo tengo que cargarla Fátima Señora Fátima Escúchanos, ¿se duele algo? Fátima 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 Hay que cargarla Fátima ¿Sabes qué? Creo que te ayude el señor a cargarla Vamos a cargarla Ayúdenle, ¿no, señor? Sí, de los... Fátima Fátima ¿Yo de los... Sí, Fátima No pasó nada No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada No pasó nada, no pasó nada, mi amor Vente, 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 vente Vente, 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 vente Es que ya se los puso así No tienen alcohol, no tienen algo No Algo que se le pueda... Pásenle, señora, pásenle Pásenle Este es un cartón, algo con que echarle algo Fátima 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 Yo digo que le eches agua, Fátima Güey, trae alcohol Échale agua, échale agua Trae alcohol Pues echa el agua, mira, echa el agua así Trae alcohol ¡No! 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 Échale agua, eh, ya reaccionó ¡Milagro! ¡Un milagro! ¡Milagro! 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 Si tú quieres, tú me imaginas ¡No! Es un cartón ¡Pátima Kaeli regresa! ¡Es una broma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los cómplices! ¡A los tres! ¿Qué pasó? ¿Se cayó el agua? ¡En la nariz me la echaste! ¡Se cayó el agua! ¡Cómo no puedes reaccionar! ¡Me asustaron a Kaeli! Se pasaron, se pasaron de lanza Se asustó Se asustó Kaeli No manches Lo peor de todo es que la niña está bien asustada La broma ni siquiera fue para mí, fue para la niña Vela, pobrecita Ahí está, ahí Es que no desayuna, por eso se desmaya No manches Los treviños fueron los cómplices Los treviños fueron los cómplices Me aventaron como costal a la quinta Lo peor de todo es que la broma Yo si me la creí Pero Kaeli estaba muy asustada Nadie pensó en Kaeli, no pensaste en Kaeli No pensaron en la niña Tu primer broma de Kaeli Cuando veas una broma De otra cuenta Pero yo veía a la señora bien preocupada La señora es una actriz Es una actriz la señora Es que Kaeli empezó a llorar Esa fue la manchadez más grande que hicieron Ahora si te gustó el video Pues dale manita arriba Suscríbete, activa la campanita Y recuerda que nosotros llegamos a tu colonia Pero estamos en Hotel Playa Y es que enséñales Oscar Y enséñales Estamos aquí Y ve como están divirtiendo ellos Hasta conmigo Se están riendo de mí Chihuahua Nadie se salva de las bromas Amigos recuerda que si tú quieres ver desmaquillada Tienes que ir al canal de Fatim y Kaeli recargado Y suscribirse Rebasando los 200 mil suscriptores Kaeli le quitará el maquillaje a su papá Corran, corran Fatim y Kaeli recargado Adiós